Las últimas imágenes de Simplemente Corrientes se ofrecen desde la Sala del Sol de la Secretaría General de Extensión Universitaria, en oportunidad de la realización de la cuarta edición de la muestra colectiva que lleva el nombre de Cooperarte y que podrá ser visitada hasta el 29 de agosto. Como en ocasiones anteriores, el evento es organizado por la Asociación Cooperadora del Hospital Escuela José Francisco de San Martín, a total beneficio de las necesidades del nosocomio. Prestigiosos artistas regionales y nacionales aportan solidariamente en favor de quienes menos tienen, asegurando el éxito de la exposición. Cabe destacar que dos de las obras expuestas, Las Vides de Juan Scalco y Candombe de Rubén Bispo, serán sorteadas el 18 de octubre a las 22 horas, durante el transcurso de un vernizaje que se realizará en el Salón Dorado del Hotel Guaraní. Para ello se dispone de un bono contribución con un valor de 50 pesos que ya está a la venta del público. Concluyendo, Cooperarte es la interacción creadora mediante la cual el quehacer cultural se vincula con el fenómeno social a fin de producir las transformaciones necesarias para el logro de una mejor calidad de vida.